Bueno, pues ya regresamos, las nueve con cuarenta y cinco, estamos escuchando a Dua Lipa, ¿por qué? Porque hoy está aquí en la mesa, Patti Ornel, la socia directora de CRP, nuestros ojos en todo lo que tiene que ver con la industria cinematográfica y del entretenimiento, pero estoy ante dos grandes coleccionistas de Barbies, ya conocía a Vanessa cuando la llevaste a venir a la universidad. A Cintia Dávalos tengo el gusto de conocerlas ya hace bastantes años, que son coleccionistas de Barbies, ¿cómo estás Vanessa? Muy bien, encantada de estar aquí nuevamente con ustedes, feliz de la invitación, muchísimas gracias. Oye Vanessa, ¿qué significó para ti la llegada de la película de Barbie? Híjole, pues emoción, emoción mezclada con temor. ¿Por qué? Te digo la verdad, ¿por qué? ¿Iba a armar muchas expectativas? O sea, las expectativas estaban muy altas y cumplirlas, al menos en mi caso iba a estar difícil, entonces sí fue un tema para mí que saliera, o sea, miedo, la verdad, un poco de miedo. Oye, y como es costumbre, y qué mejor, Patti Ornel, la socia directora de CRP, que Vanessa nos trajo una colección increíble. ¿Y cuántas Barbies tienes? Híjole, la verdad es que ya perdí un poco la cuenta, ya no quiero concentrarme en el número, justamente porque siempre digo que mi colección es más calidad que cantidad, pero sí estamos hablando de miles. ¿Miles? Miles, miles, o sea, miles, tan solo de muñecas más de mil, pero si contamos libros, accesorios, transportes, vestidos, o sea, sí, sí. O sea, a nivel global, ¿eres una de las mayores coleccionistas de Barbie en el mundo? Global, no creo, pero México y Latinoamérica, según Mattel hace unos años, sí. No sé si lo sigo siendo, pero en su momento dijeron que yo era la mayor coleccionista de México y Latinoamérica. ¡Guau! ¡Patti! Oye, pues mira, abrimos con 107 millones de pesos en taquilla y más de, ahora sí que 1.5 millones de asistentes, solo en el primer día de esta película Barbie, que por supuesto, fíjate que no solo es toda esta Barbie manía y vestirnos de rosa y comer todo en rosa, sino también el tema de toda la economía que se está derramando alrededor de este tema. Fíjate, no solo es ir al cine, es consumir incluso ropa en rosa. Mira, este, Sin también trae su camisa de Barbie y bueno, pues también Sin es una gran coleccionista y por eso está aquí en la mesa. Tú, Sin, ¿desde cuándo coleccionas? ¿Cuántas Barbies tienes? Pues empecé desde los 10 años, Patti, no tengo una gran colección como Vanessa todavía, porque también, Vanessa no me dejará mentir, hay que ser muy selectiva también con las colecciones, porque salen muchísimas, entonces estar comprando como todas, pues es imposible. Entonces, por ejemplo, yo las voy seleccionando por películas de edición especial de música, por ejemplo, las de fin de año, tuve que empezar a hacer las de Día de Muertos, que salieron que también están preciosas, tuve que hacer la selección así, porque es imposible tenerlas todas, Patti, y aparte, pues mucha inversión, espacio también. No, 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 y tal cual lo dices, o sea, no se trata de juntar por juntar, o sea, se trata de que haya 10 o haya 100 o hayan las que tengan que haber, pero que las tengas por una razón, no nada más por tenerlas, entonces creo que lo estás haciendo como debe ser. Oye, Vanessa, ¿cuándo nace tu amor por Barbie? ¿Y cómo? Mi amor por Barbie nació a los cuatro años cuando me regalaron mi primera Barbie, que pues fue un amor, un flechazo. ¿Y la conservas esa primera Barbie? Sí. ¿Ah, sí la sigues conservando? Sí, sí la he conservado. Está calva, le comí un pie, le comí la nariz, pero sí la tengo conmigo y después la compré en su caja para tener la original. Y ese flechazo, pues siguió a lo largo de mi vida, y yo creo que mucho de lo que me habló en Barbie es que me decía, tú puedes ser lo que quieras ser. O sea, era un juguete que en una época en donde yo iba a la juguetería y el juguete era para jugar a ser mamá o ama de casa, que las dos cosas están perfectas, pero Barbie me decía, puedes ser más, o sea, puedes ser astronauta, puedes ser apicultora, puedes ser corredora de carreras, puedes ser hasta presidente, en una época en donde nadie te decía que una mujer podía ser presidente. Así es. Entonces creo que por ese tema fue que Barbie se quedó conmigo a lo largo de mi vida. La película, ¿te gustó? Sí me gustó. Sí te sacó lagrimitas. Sí me sacó lagrimitas, sí me conmovió, sí me gustó, me gustó mucho el mensaje que transmite, porque es mucho de lo que yo digo de Barbie, de lo que me ha hablado a mí personalmente de Barbie, y entonces, sí, la verdad, no puedo decir que no me haya gustado, no quiero, no quiero espoilearles mucho, pero, pero sí, sí me gustó. Sí, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó? ¿La vas a ir a ver? Sí, también me gustó mucho, y ver también, Patty, como también, Barbie cambia en ese aspecto, ¿no? De la fantasía a la realidad, y hay una transformación también como lo tenemos todas nosotras, ¿no? Ya no nada más se queda en la muñeca con la que crecimos, que tenía ideales, y soñaba hacer muchísimas cosas, y no se vuelve ya real para nosotras, sobre todo para, pues, ya las que crecimos con Barbie, ¿no? A lo mejor las niñas tienen otro concepto ahora, porque los tiempos también han cambiado muchísimo, pero, pues, nos deja eso, ¿no? Que todavía, a pesar de la edad y todo, podemos transformar y cambiar todavía muchos aspectos de nuestra vida. De las que nos trajiste el día de hoy, Sin, ¿qué resalta? ¿Quiénes son? Yo, yo, déjale contesto a Sin, ¿la de Alfred Hitchcock? Sí, una maravilla. ¿La de los pájaros? Sí. ¡Qué maravilla, eh! ¿La podemos, Mike, poner es la de en medio, la verde, que tiene ahí a los cuervos alrededor? Esa me... De la película de los pájaros, sí. ¿Qué cosa más? Es lo máximo. ¿Dónde la conseguiste? Tengo la de King Kong también. ¡Guau! Es buenísimo, porque tiene la mano. La mano de King Kong, y la Barbie está sentada en la mano de King Kong. No cabían todas, pero sí, también tengo la presentadora de televisión. ¡Ah, claro! Porque soy yo. Pero esa de los Opa, de Berts, está extraordinaria. Sí, 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 sí lo es. No, hay Barbies maravillosas que... Maravillosas que la gente ni se imagina que han salido. Tú, Vanessa, cuéntanos de tus Barbies. Yo les traje unas Barbies muy exóticas, muy especiales, que justo en el tema de que hay muchas Barbies que la gente no sabe que existe. Entonces, hay una por ahí que es del Año Nuevo Chino, que solo se vendió en China. Y que si ven la cara en Zoom, tiene como cara de anime, los ojos más grandes. O sea, es una cara diferente. Traigo dos Barbies japonesas, que esas sí se vendieron en todo el mundo, pero que me gustan mucho porque se me hacen muy especiales, muy como fuera del ordinario. Y bueno, además yo amo Japón. Traigo una Barbie que me encontró a mí en Viena, que no estoy segura para qué se hizo, porque es de la ópera de Viena y tiene todo en alemán en la caja. Entonces, me encontró, no sé, yo creo que fue una edición especial que solo se vendió allá y no he sabido el tema. Y traigo una Barbie que solo se vendió en India. Ah, mira. Sí. Oye, ¿y esa es Frida Kahlo? ¿Barbie Frida Kahlo? Sí. Y esa me imagino que debió haber tenido un exitazo, ¿no? Fue controversial porque la sucesión de Frida Kahlo demandó a Matela por haber hecho esa Barbie. Entonces, la verdad, yo no sé si tú sepas, ya no sé en qué quedó esa demanda porque estaban en juicio los herederos de Frida Kahlo porque no estaban de acuerdo. Y de hecho, se retiró del mercado que se supercotizó al segundo que la retiraron del mercado, pero esa es la historia de esta Barbie Frida Kahlo. ¡Qué maravilla! Pues ahí tienen, tenemos las Barbies, las coleccionistas más importantes de Barbies en México. Y bueno, rápidamente, Jaime, Cuando duerme conmigo, es una película que va a estrenar el 3 de agosto. Tenemos pases dobles, repórtense, nos fue muy bien hace ocho días con los pases que regalamos para Oppenheimer. Y ahorita es para Cuando duerme conmigo, la Premier, este martes 25 en Cinemex Galerías Insurgentes a las 7 de la noche. Por favor, repórtense solo los que pueden, no es para niños, no tiene nada que ver con niños, entonces concéntrense en poder ir el martes. Ahorita que están de vacaciones la mayoría de los chavos, de los señores, dos pases dobles, por favor, repórtense. Y bueno, pues ahí tenemos a Barbie, queridísimo. Barbie, ya por último y para, nos quedan dos minutos, Vanessa. ¿Qué le dices a las mujeres, a los hombres? Porque veo que muchos critican la película sin haberla visto. Y hay muchos de, ay, se meten en la caja y se toman fotos. Y a mí alguien me decía que ya vio la película y me dice, vela, y luego opina. Porque aquí es inverso y quedas mal cuando opinas de algo que no has visto. Estoy 100% de acuerdo, por favor, véanla para hacerse su opinión, porque toca varios temas importantes. O sea, yo creo que se podría, se podrían tocar, o sea, hacer una discusión muy, muy profunda de los temas que toca la película, desde las relaciones madre-hija hasta el feminismo, el papel de las mujeres en una sociedad, de los hombres en una sociedad en donde a lo mejor en Barbie Mundo también quien se siente un poco oprimido. Entonces, está muy interesante. Oye, ¿tú tienes todos tus Barbies que en un cuarto especial? Ay, desafortunadamente no tengo el espacio para tenerlas exhibidas en un cuarto. Y Jaime, me encantaría que algún día alguien se interesara por hacer un museo, no necesariamente de Barbie, sino a lo mejor de la muñeca, de muñecas mexicanas. Hay un museo del juguete en México. Hay un museo del juguete, pero algo específicamente de las muñecas, y que hubiera muñecas de todo el mundo, y obviamente, bueno, tres pisos de Barbie, ¿verdad? Pero que hubiera esa riqueza de todas las muñecas me encantaría. Mira, me dice Brenda que el museo del juguete tiene uno dedicado para una sala para la Barbie y para la Barbie mexicana. Ah, mira, todas las versiones mexicanas. Pero como dice Vanessa, sí sería bueno que alguien se interesara en ello. Bueno, nos vamos. Gracias, gracias Pati.